Buenos días a todos. El tiempo de regreso a clases ha llegado y es importante comenzar a prepararse para otro año de éxito. Aquí les daremos información de regreso a clase que hará que su familia esté lista para el inicio del año. Para empezar, el primer día de clase es lunes 26 de agosto. Las primarias comenzarán a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Las secundarias de 8.45 a las 3.45 y las preparatorias desde las 9 hasta las 4. Es importante recordar que los estudiantes deben estar en la escuela desde el primer día de clase. Estudiantes de primaria y secundaria usarán uniformes. Los colores requeridos son colores khaki, azul marino o negro para pantalones o faldas. Para las blusas o camisas color blanco y algún otro color que la escuela decida. También es importante recordar que hay que llenar la solicitud de comidas para recibir alimentos gratis y a precio reducido. Puede obtener una solicitud en la escuela local o puede llenar la solicitud por internet en el sitio foodapp.dallas.org. Dallas ISD asegura que los alimentos sean saludables, bien balanceados y proveen a los estudiantes la nutrición que necesitan para el éxito escolar. Los estudiantes deberán traer dinero todos los días desde el primer día de clase para comprar su comida. El desayuno tendrá un costo de $1.25 y el almuerzo será $1.75. Y recuerden, hay tres cosas que padres pueden hacer para ayudar a que sus hijos tengan éxito este año escolar. Aseguren que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo, hagan su tarea cada día y lean en casa cada día. Para aquí en Dallas ISD, soy Jazmín de la escuela preparatoria Irma Rangel.